Están gente de la comunidad de ARRE1 Y chicos, hoy vamos a jugar al famoso juego de cartas que a tantas anguchas que a muchas personas les gusta Bueno chicos, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones Así no se pierdan ninguno de mis videos Bueno, aquí ya viene la invitada especial Vení ma Dale, vení Hola chicos Estamos acá, vamos a jugar al juego de cartas Y bueno, vamos a hacer así Vamos a hacer así Carallo Vamos a hacer así Para acoso, ya sabes Ok, y de aquí se levantan las 7 cartas Yo reparto Ok, repartí Vamos a hacer 6 cartas porque no tengo mucho espacio Vamos a hacer 6, ok 6 cartas Sí, 6 cartas O quizás que no importa Oh chicos Después cuando termine las cartas les voy a mostrar cuáles tengo Y mamá vos también muestras, ok Ok No, yo las puedo mostrar, ahora las muestro Ok, dale Acá es sin piedad, eh Porque ya todos vieron mis cartas Ok, y aquí también no hay 7 Bueno, ¿quién empieza? ¿Vos? Yo Yo Ok Vamos a cambiar a celeste Yo digo rojo, mejor Tengo que comer cartas, eh Maldición Este coño ya Ah, chicos Si ustedes no vieron el video de cuando yo les decía cómo jugar al uno Lo van a tener acá en la descripción y digamos con la partida A mí no Sí, a vos Paso Que me toque roja, que me toque roja, que me toque roja Paso Este juego está divertido Lo pueden jugar cualquier persona a partir de los 7 años Paso No te lo puedo creer Cambio a verde Mirá cómo soy yo, eh Bloqueo Bloqueo Listo 5 Listo Esa malicia hace cagar Bueno, chicos No estamos comentando mucho, pero esta partida se está haciendo No te lo puedo creer Paso Ok, me imagino que Me imagino que se está grabando, ¿no? Me imagino que se está grabando Ah, bueno Tiene que comer Uno No te la puedo creer Paso Paso Yo de vuelta Paso Miren, chicos Las cartas que tengo Sin Pérez Paso Paso Estamos comiendo muchas Ahora vos, dale Por favor Paso Este video no creo que sea largo Paso Creo que sea cortito Bueno, ganame rápido Porque nada más tengo 6 minutos de grabación, chicos En la cámara Bueno, paso ¿Vas por atrás? Sí Paso Paso Ay, paso Dios mío No, yo no paso Pues no, mi siela Pues no, mi siela No No tengo más Qué bueno ¿Puedo agarrar? Sí Sí, tienes que agarrar Cuatro Ocho ¿Sí? Ay, Dios mío Sin piel Ahora estoy Seis Siete Y ocho No Ahora, mamá, ustedes que gustan las cartas Ah, bueno Acá las mostró, eh Ahora yo las estoy acomodando Porque tengo Bastantes Yo tengo un montón, eh Y las mías ¿Yo? Ok No tengo Es que sí, tengo El cero Esperá Ya me puse nerviosa y me está latiendo el ojo Dale Cambio a rojo El rojo El color de la maldad Resagenado Bien Estamos haciendo bien hasta ahora, chicos Espero que no metieron más cuatro Ya veo el futuro Ya veo el futuro que metieron más cuatro Ya veo que metieron más cuatro Ya veo que metieron más cuatro Y Uff 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 Paso Bueno, por lo menos puse música de fondo Para que la escuchen Voy a ganar Voy a ganar Paso Voy a ganar Chicos, miren las cartas que tengo Puedo ganar, eh ¡Una! Acuérdense que cuando No No te la puedo creer No te la puedo creer Chicos, acuérdense que cuando Ustedes tienen una carta Paso Tengo que decir uno No me la puedo creer Está, nada de ganar Yo de vuelta Paso Paso No, no voy a pasar Sigan con ese color Arre Una Uno Y cambio a Celeste Bueno, chicos Espero que les haya gustado este maravilloso video A ver las cartas que tenía ¡Uff! Tenía la más cuatro ¿Por qué no la usaste? Porque no me di cuenta Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si te gustó Deja tu maravilloso like Es que Es que Es que no me la puedo creer Que yo haya ganado Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Y Chau 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 Gracias.